¿Qué onda? ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que así puedas ser el primero en ver todos los videos de Aldo Tirano. En el video de hoy les traemos el resumen del clásico del Real Madrid contra el Barcelona. Partido que ganaron los merengues 3-1 con goles de Fede Valverde, un penal de Sergio Ramos y un gol de Luka Modric por el lado del Madrid, mientras que Ansu Fati fue el que metió el gol por el lado del Barça. A pesar del marcador tan contundente, el partido estuvo muy parejo, ambos equipos tuvieron llegadas importantes, pero los porteros estuvieron acertados. El Madrid tuvo un penal a favor gracias a un error de concentración del Engled y su capitán, Sergio Ramos, aprovechó para poner adelante de nuevo a su equipo. Como en cada clásico, hubieron polémicas arbitrales, así que los dejo con Alda para que les platique un poquito más del juego. Yo soy Bet Flores y que no se les olvide seguirme en mi Instagram que les dejo aquí abajo. Ahora sí, que ruede el video. Así es mi querido Ibed, este video está buenísimo, vamos con todo. El esperado, el anhelado y siempre polémico clásico español. A ver, a ver, ¿por dónde empiezo? Sí, con él, con Ansumane Fati Vieira. La verdad cracks, ya no tengo adjetivos calificativos para describir a este chico. Y es que incluso antes de empezar el clásico ya era protagonista Fati. El joven crack recibió el premio al mejor jugador del mes de septiembre de la Liga de España. Y ese premio lo ratificó en la cancha. Ansu Fati, amigos, no se cansa de hacer historia. Gol en su primer clásico de España como titular y partiendo como 9. ¿Qué jovencito tan especial, tan espectacular tiene el Barcelona? Hermanitos, saluda al segundo jugador más joven en toda la historia del clásico español en anotar. Lo de Fati es sencillamente brutal. Está tocado por una varita mágica. Cada balón que tocan va adentro. Ni Leo Messi, ni Coutinho, ni Antoine Griezmann, ni Ousmane Dembélé. El futbolista del Barcelona con más goles en este arranque de temporada es Ansu Fati. 17 años. La verdad, no sé si estoy exagerando, pero es el futbolista que más está rindiendo en el Barcelona. Por encima de Messi, opina tú, crack. Cracks, les traigo la trivia de hoy. ¿Cuántos títulos ganó Neymar Jr. como jugador del Barcelona? Opción A, 5 títulos. B, 10 títulos. C, 7 títulos. O la opción D, 6 títulos. Ya los veo un rato más con la respuesta correcta. Ahora sí, vamos contigo, Alda. Muchas gracias, Ibed. Y es que en términos generales hubo dos partidos. Un antes y un después del polémico penal que dio el VAR. Porque es que realmente, cracks, no existe ninguna manera bien intencionada de entender por qué carajos el VAR no llamó al árbitro a ver el posible penal a Messi. Y en cambio sí lo llamó a revisar el posible penal a Sergio Ramos. Francamente, amigos, no quiero generar polémica ni mucho menos. En ambas situaciones hay infracciones chiquitas, pequeñitas, pero sí, sí. O te abrazas al reglamento y cobras para ambas, o ningún hermano. Entendamos esto, amigos. Sergio Ramos no cae porque le agarran la camiseta. No. Tampoco por ese pequeño agarrón no puede disputar el balón. No. Pero el reglamento dice que tomar al rival de las prendas es falta. Y al ser dentro del área, es penal. El árbitro aplicó la ley, la dura ley. Pero lo que realmente enfureza a los barcelonistas es que uno, no vieron primero el empujón de Sergio Ramos al Inglied. Y dos, que el VAR ni siquiera miró el posible penal de Casemiro a Messi. Porque es que la acción de Casemiro no fue del todo a la pelota. Al barrer claramente, muerde el balón, resbala y baja a Messi. Sin intención claramente, pero el árbitro también tenía que aplicar la ley. La dura ley que aplicó en la jugada del Inglied, la tenía que aplicar también en la jugada de Casemiro. Y es que la verdad, amigos, el partido era muy parejo hasta que el VAR hizo lo suyo. Luego de esa polémica, el Barcelona se cayó a pedazos y el Madrid lo justificó 3 a 1. Enorme Sergio Ramos le compuso el partido al Madrid. Lo ganó él. Se les fue Cristiano, pero se quedó Ramos. Indudablemente el futbolista clave del equipo merengue. Bueno, muy contentos. Un saludo muy grande a todos los madridistas. Es verdad que ganar aquí siempre tiene un sabor muy especial. Queremos brindaros a todos vosotros esta victoria después de una semana complicada. Y nada, todo puedo decir a la Madrid. Os quiero. Y Messi, ay Messi, Messi por Dios. El argentino atraviesa una negra, una oscura racha en los clásicos. Escuchen amigos, desde que el comandante Cristiano Ronaldo se fue, Lionel Messi no ha anotado en ninguno de los 7 clásicos posteriores a su partida. El último partido en el que marcó fue en el mismo que Cristiano igual anotó. Y no hay duda, CR7 hacía mejor a Messi. Miren esta imagen de Messi luego del gol de Modric, la desilusión, la tristeza, la desazón. Se nota que Messi no es feliz, que no está disfrutando el fútbol. Pero más allá de eso amigos, Leo Messi siente la camiseta, siente al Barcelona. Y eso se notó cuando explotó contra el árbitro. Primero en el entretiempo se cruzó con el referee y le reclamó por ese penal que no le cobró con Casemiro. Y después se calentó feo, muy feo, con el pito por el bar. La pulga se mostró fastidioso luego de que el árbitro revisara la jugada y sentencia y la pena máxima. Tremendo manotazo le mandó al árbitro por la espalda. Entendemos tu reacción, Leo, no aguantaste la injusticia. Aunque bueno, tampoco podemos desmeritar la victoria del Real Madrid por el bar. Felicitaciones al Real Madrid y felicitaciones a Zidane, que tiene al Camp Nou y al Barcelona de hijos. El calvo Sissou nunca ha perdido en el Camp Nou como entrenador del Real Madrid. Capichi. En cambio Ronald Coman sigue echándole la culpa al bar de sus derrotas. La verdad, señor Coman, no le queda nada bien excusarse con el bar. Le suelto una pregunta, cracks. ¿Realmente era Coman la solución del Barcelona? Opina en la caja de comentarios. El tema del bar aquí en España. Porque llevamos cinco jornadas y solo el bar ha entrado en contra del Barça. Porque solo hay bar en nuestro contra. En conclusión amigos, Barcelona 1, Real Madrid 3. Clásico blanco, golazo de Valverde. Ansu Fati convirtió en Ramos, marcó de penal. Y Lukita Modric liquidó. Muy buen partido de Ramos, Kroos y del estadounidense Dez. Sinceramente le faltó más jerarquía al Barcelona. Estoy de regreso con la respuesta a la trivia de hoy. Les recuerdo otra vez la pregunta. ¿Cuántos títulos ganó Neymar Jr. como jugador del Barcelona? En sus cuatro temporadas en el Club Azulgrana, Neymar anotó 105 goles y ganó 10 títulos. Siete locales y tres internacionales. En estas cuatro campañas en el Barça, solo dos futbolistas disputaron más partidos que él. Messi con 204 y Sergio Busquets con 196. Así que la respuesta correcta es la B amigos. Felicidades a todos los cracks que sí tuvieron la respuesta correcta y un saludo muy grande. Yo soy Bet Flores y nos vemos en el siguiente video. México lo amo, en serio lo amo. Soy de Colombia, pero amo México, adoro México. Gracias por su apoyo incondicional. Muy bien, un saludo para Adán Guevara, para Jair Fernández, para Diego, para Julito, para Anthony, para Ibra... Ibra Dialo. Para Brandon Vargas, para Agus, para Sebastián Zavala, para Gastón Vera. También para Incapié, para Giancarlo Soto, para Sebastián Martínez Carrillo. Para Jackson, para Diego Alfaro. Desde Perú. También para Brian Lebel. Para Gabriel Padua. Sí. También por aquí me envían saludos, saludillos, mensajes de aliento, de motivación que me encantan. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!